Si te vas a realizar una endoscopía pero tienes miedo, tranquilo. En este video te voy a explicar paso a paso qué es lo que sucede en este procedimiento. Endoscopía es un examen que se puede realizar con sedación o en algunos casos el paciente no desea sedación o debe utilizarse muy poco. Entonces puede ser que el paciente sienta algunas cosas. Primero hay que tener en cuenta que este examen nos sirve para ver con una camarita, el esófago, el estómago y una porción del intestino delgado. Lo primero que se tiene que hacer es adormecer esta zona de la garganta y para eso te van a colocar un spray. Cuando lo coloques lo que tienes que hacer es hacer gárgaras para que de esa forma se anestesie mejor esa parte. Luego te vas a echar de costado, lateral izquierdo y el personal te pondrá una boquilla con la intención que cuando pase el tubito no lo muerda. Entonces antes que empiece el procedimiento debes conocer dos cosas. Primero respirar siempre por la nariz, siempre por esta zona. Además que cuando haya saliva la debes babear, déjala caer porque si te la pasas ahí sí pueden haber problemas y te puedes aturar. El médico colocará el endoscopio y lo llevará hacia la zona de la garganta. Aquí vamos a ver dos caminos. Uno que nos va a llevar hacia la vía respiratoria y otro hacia el esófago. De ninguna manera vamos a ir a la vía respiratoria, por lo cual vas a sentir como una pequeña molestia cuando pasemos por esta zona y después vamos a llegar hacia el esófago. En esta parte vas a sentir como un tubito que va avanzando o que sube y baja. No te asustes, no pasa nada. Los médicos van viendo en la pantalla qué es lo que está sucediendo por dentro. Luego cuando el equipo llegue hacia la zona del estómago vas a sentir como una distensión porque vamos a empezar a echar aire. Aire para distender el estómago, que al inicio será como un globito desinflado pero después cuando le echemos aire se va a distender. Esta distensión nos va a permitir a nosotros identificar cada parte del estómago, poder examinarla de una forma minuciosa y detectar lesiones tempranas. Una vez que hayamos visto la parte del estómago también pasaremos a ver una pequeña parte del intestino delgado y con eso completaremos el examen. Si es necesario, el médico tomará una biopsia la cual no genera dolor y es una muestra muy pequeñita que se mandará al patólogo para que nos pueda decir si es que hay alguna lesión o si hay la presencia de licobacter piloto. Y finalmente pasarás a una sala de recuperación en donde después de unos minutos ya podrás estar más tranquilo o tranquilo. Recuerda que puedes comer una vez que pase la anestesia en la zona de la gana. Estoy seguro que este video te va a ser de muchísima ayuda así que compártelo con quien lo necesite, etiqueta a las personas que se van a hacer una endoscopía y no olvides seguirme en mis redes sociales.